Ay, amiga, ¿sí estoy bien? Sí, amiga. ¿Segura? Sí. ¿Estoy guapa? Estás divina. Ay, estoy guapa, pero esta noche la rompemos en la fiesta, amiga. Obvio, amiga. Sí, ¿y te acuerdas de ese papacito que te conté? Sí. Ay, hoy cae porque cae. Ay, amiga, qué grilla que eres. Ay, amiga, respétame, por favor. Ya, ya, bueno, tranquila. Ese man tiene que ser mío. Ay, por cierto, dijo que me vaya a morir. Ay, mi celular, ¿no te di a ti? No. Ay, amiga, qué bruta que estoy, me olvidé. Ya, venga, espérame, amiga, no te mueves de aquí, ya. Ya, venga. No te olvidas de esas cosas. Ay, mi amiga, tanto que se demora. ¿Cómo se va a olvidar el celular? Creo que fin del mundo está llegando. Primerito llega la vecina, pues casi vestida. Ahora está muchachita. Nuestra vino con coronavirus, yo fui tu lejito. Ay, creo que... Marita, hola. Sí, 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 cuéntame, ¿conocerás? Sí, Marita, sí, el otro día nos conocimos. Soy la amiga de la vecina. Ah, amiga de la vecina, de razón. Estás pues así. No te das pollo, elito, Ana, quieto, que te pongas. No da la vergüenza, anda la mostrarnos. No, María, sí estoy a la moda. ¿A la moda? ¿Y usted qué es así de por aquí? Ay, es que te cuento que nos vamos de party. ¿De party? ¿Qué está ahí? ¿Un party vaca? No, nos vamos a una fiesta. Ay, María, va a estar buenísimo. ¿No nos quieres acompañar? No, no, no. Dios, voy a ver, tú te lo pierdes. Sí, yo como vos mejor. Ay, por cierto, una pregunta. Me causa curiosidad. Todito, al ajito que ha dado usted. Pero claro, María, si quieres te puedo enseñar. ¿Qué, en serio? Es una experta en el maquillaje. ¿Maquillaje se llama? Sí. Ay, te enseña. Ya, ya. Te cuento, yo quiero impresionarle a mi chiquito. Te va a dejar más hermosa de lo que ya eres. Ay, sí, solo puedo que... Pero enséñame, entonces. Ya, ¿en dónde? Vamos a mi casa. ¿En dónde vives? Allá, si te ves, allá. Esa curva. Ay, vamos, vamos. Sí. Pero vamos rapidita, rapidito, porque mi amiga ya viene. Sí, sí, vamos, vamos. ¿Estás lista, Marita? Mira, aquí está el espejo para que te puedas ver. Madre bendita, ¿qué te... Ahí están todos los implementos para maquillarte. Madre, ve, pues saquenme una escoba chiquita para poner... María, eso es una brocha para poner la base. Deja, yo te voy a maquillar. Ve, pues saquenme una peinita, mi chico capiojos. No, María, eso es para peinarte las pestañas. ¿Pestañas? Sí. ¿Pestañas también se peinan? Pero claro, María. Ay, yo, carl, no sé nada. ¿Y esta qué está? Pues no te esponjas de lavar platos. No, María, ya, ya, no seas curiosa. Deja ahí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, vamos a empezar. Ay, 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 ay. Pero primero, sácate el sombrero. Pero no va a dar aire. Disculpe, se me ha hecho cita. No, no, no. Eh, ¿qué vas a hacer ahora sí? Vamos a empezar poniéndote un agua de rosas para proteger tu piel. Eh, a ver, a ver, haga. ¡Eh! Ay, María. Caramba, ¿qué es eso? Me voy a decirte que tienes que cerrar los ojos. Ay, ¿qué? ¿Qué es la hueva? Creo que es un olor feo, tiene. ¿Lista, Marita, para dejarte divina? Sí, sí, sí. Ay, no alcanzo. María, ¿me puedes pasar el huevito? ¿Qué huevito? Para, ¿qué? ¿El huevito que está ahí, María? Ah, dije a las esponjas de lavar platos. Ay, María, ¿qué cosas dices tú? Ahora sí, Marita, te vamos a poner las sombras. ¿Qué es el libro? No, mira, son sombras. Madre. Eh, apura, apura, apura. Ay, Marita, para fijar tu maquillaje, el primer. Madre bendita. Con esto ya finalizamos. ¿Qué estás haciendo? Ahora sí, gente, les vamos a mostrar el resultado. La Marita quedó hermosa. Ay, Marita, quedaste hermosa, elegante. Ahora sí me das envidia. Ay, gracias, madre bendita. Mírate, María. A ver, a ver. Madre bendita. A mi carne has dejado como pegado, Marita. Ay, Marita, quedaste guapísima, hermosísima. Si ves que sí soy experta en maquillaje. Sí, sí, pues así veo. Ay, Marita, yo también estoy hermosa. A ver, déjame ver. Sí, sí, sí. Me va a dar un retoque. Ay, aquí ya se me ha dañado por el sol. Ay, no tengo que ir, me arregle ahora. No, es que ya me enseñaste, yo te puedo arreglar. ¿Será que me puedes arreglar? Ay, no sé si confiar en ti, Marita. Sí, no, es que yo soy para aprender rapidito. Solo confía veras. Déjame, déjame. Ya, ya, ya. Te arreglo ya. Solo tú cierra los ojos y cuando abres harás bien guapismo. Ya me hagas. Yes, ya. Yo no sé nada de esto, pero yo tengo unos maquillajes en mi casa también. Ya vengo, prendo. Ay, mi gente, casi no vengo. Traje esto para pasarle nada que técnico ni que nada. Ay, me voy a sentarme. No me voy a cansar. Miren, aquí tengo el empaste. Este es el empaste que les hemos volado como base. Eso. Y aquí tengo este porcín. ¿Cómo se dijo? Oye, ¿qué llama? Agua de rosas, pues, que dijo. Este para iniciar la maquillada, este aceite de máquina. Tengo aquí la lija. Por sí, falta hacer unos retoques, así me ve. Así rapidito. Aquí tengo la arena también que se pone el último. Aquí tengo los broches, nada de esos broches que utilicen. Y aquí tengo las sombras. Verde mismo está de ahí de ella. Y ahora sí, mi gente, te voy a iniciar. A ver. Está seca. Voy a poner un poquito de aceite. Ay, Marita, confío en ti. Sí, sí, mi chingata, sí, sí. Eso, eso, eso. Ya, mi gentecita, ya está. ¿Quieren ver cómo quedó? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Ah, a ver, Rosita. Ah, que no quedó bonita. ¡Ajá, se mamó! Ay, Marita, como que me siento rara. Estás bonita, pero así. ¿Y si me dejaste bien, María? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Préstame un espejo para verme. No tengo espejo ahorita. Ay, Marita, ya me voy, ya me voy porque mi amiga creo que me está esperando. Ay, ya, ya. Ay, mi amiga, ¿en dónde estará? Yo le dije que me espere. ¿Dónde estará? Ay, ¿ya no es mi amiga? Ahora, yo también se van a ir mejorando, creo que me puse dañando. Mejor me voy a mi casa. ¡Ah! Amiga, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué pasó, amiga? ¿Por qué gritas? Ay, amiga, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué, amiga? Si solo me dio un retoque. Ay, amiga, mira, te voy a tomar una foto para que veas cómo estás. ¡Mira, amiga! ¡Ay, mira! ¿Qué me han ido a hacer? Ay, amiga, pero tú también a quién le dijiste que te haga así tan feo. Ay, favor, María. Solo le dije que me dio un retoque y mira lo que me ha ido a hacer. Ay, amiga, mejor vamos a que te laves. Ya nos perdimos de la fiesta. Vamos, vamos.